Podemos añadir texto o títulos, haciendo doble clic podemos escribir y podemos comprobar cómo conforme vamos escribiendo nos va indicando cuántos caracteres hemos utilizado. Se permiten hasta 100. Puedo desplazar el texto, puedo cambiar la fuente, el color y otras características propias del texto, como si queremos que sea cursiva, el tamaño que esté alineado a un lado o al otro y también podemos ajustar en qué momento queremos que aparezca ese texto y en qué momento queremos que desaparezca.